¿Qué tal amigos? Llegó la semana final de la eternidad del dolor Y bueno, nos llegó un mensaje al correo y nos dice lo siguiente El fin de tu negación se cierra sobre nosotros y los 4 enemigos contra los que luchaste anteriormente Que han regrupado y están listos para desafiarte en un camino lleno de dolor Este desafío estará disponible para jugadores que hayan alcanzado Rompetronos Y estará activo hasta el 29 de junio O sea... Uy, va a estar activo hasta casi finales de este mes Y... bueno Dice, nos sentimos generosos y por eso te permitiremos llevar contigo a 3 pronales en este desafío Ya que observarte mientras intentas completarlo con solo un luchador ha sido malgastar nuestro tiempo Para incrementar aún más el dolor y la dificultad Este desafío incluirá no 2 ni 3 sino 4 objetivos individuales Los jueces que hayan alcanzado el nivel de Paragon Obtendrán acceso a 2 objetivos individuales adicionales Uy, ok, ok Bueno, vamos a darle Este, ya vi los objetivos ya y mi equipo va a ser este Y bueno, los objetivos básicamente son Que no debemos llevar personajes de todas las clases Y... la verdad está muy fácil la verdad Yo pensé que iba a ser más difícil pero está recontra fácil Este... supongo de que yo al no llevar a Paranajes Tecnos Tampoco llevar a Paranajes Mutantes Voy a completar varios objetivos, ¿no? De una Y pues ya Yo considero que este de acá es un equipo muy bueno Porque con Hércules me puedo bajar a los 3 primeros Y con Doctor Doom me puedo bajar al Dormammu De hecho Este, podría bajarme también al Dormammu Con Hércules, ¿no? Voy a ver los nodos porque si no cumplo siglos objetivos de una, ¿no? A ver, tiene placebo Ok Pues yo creo que sí, pero estaría más complicado, ¿no? Sí, sí Bueno, mejor vamos a darle con este equipo Y bueno, a ver Justamente el día de hoy salieron potenciadores cósmicos del 200% Y también les quería avisar de que al final de este video Voy a darles un anuncio importante para el sorteo de este año De 4 de Julio Así que también estén atentos para esta parte del video, ¿ok? Que es muy importante porque es algo que nunca he hecho antes A ver, vamos a ir con los potenciadores para acabar esto rápido Y acá en los de clase Voy a meterme este de acá de 200% Y el otro de acá, ¿no? Este Hércules está en rango 4 Está por 200 también Y pues ya A ver, el crossbow recuerden que tenía morragia y bla, bla Acá lo primero que tengo que hacer es derribarlo A ver Ahora lo intercepto Listo Ahí gané Las crueldades Te lo lancé Y en un momento me vuelvo Ahí está Ahí está Listo Ahí está Uy, la jodí, la jodí Creo que se puede salvar O creo que no Bueno Esa pela no se lo de one shot Pero al menos ya tenemos 2 millones con Hércules La verdad es que no me importa gastar tanto acá Porque tengo 10 recursos Y pues ya Es un sacrificio que vamos a cumplir con Hércules Para ganar más misiones Ya que me va a servir para las demás peleas Acá tengo que esperar de que lanzes especial número 1 Ahí está Y ya le puedo hacer todo el año posible ¿No? Listo Otra vez Lánzalo Y ahora sí con todo Ok, perfecto, perfecto, perfecto Uy, por poquito, por poquito Bueno Otro rezo más acá Ok, listo De hecho el juego ha estado con bastantes problemas de conexión, ¿no? Ok Yo la verdad creí que este desafío Iba a decirte que lleves personajes de solamente Así de una clase, ¿no? Puros cósmicos Luego puros mutantes Y así, ¿no? Pero no De esa forma está muy sencillo, la verdad Acá me voy a dejar Bueno, ya no pude idea Pero creo que me voy a dejar derribar a propósito Para ganar una misión extra, ¿ok? Ahí, dale Ok, listo, perfecto Y ya quedó ya Ganamos 7 misiones Y bueno, yo también les podría recomendar esto Este, si en caso Este La pelea le sale de un round Pues van a ganar nada más 2 misiones, ¿no? Pero si pueden entrar y revivir Pueden ganar más misiones A ver, contra Icarus Con Hércoles también Tenía los nodos de... Mmm, ya Ah, cierto Tengo que derribarlo para hacerle daño, ¿no? Ok Acá debí haberme jurado un poco Pero bueno Acá la verdad No importa Tu daño de plasma Pero en lo posible Voy a hacerle puro golpe Ahí está Y acá ya Me va a reventar el plasma Ahí está Listo ¿Será que lo bajo así? A ver No sé Bueno, yo creo que no Ya no da Uy, verdad que no podía aturdirlo, ¿no? Pero al menos creo que le va a quedar buena cantidad de vida Sí, está bien, está bien En la mitad de vida está bien Entramos con muy poquita vida Bueno, acá vamos a revivirlo otra vez Y lo que me di cuenta es que me bloqueó un vuelto imbloqueable, ¿no? Está raro Bueno, a ver Otra vez Ok, listo Ok, listo Buena, buena, buena Uy Estuve viendo el cronómetro Y ahí me pendejeno Y este especial 2 me va a matar Espera, ahí se activó el bug de Heinald Que está bastante útil, la verdad Lo ven para acá Listo Y ya quedó Listo Ok, ahora sí la siguiente pelea contra Blade Va a ser más fácil porque ya tenemos ya todas las misiones con Hércules, ¿ya? Y la del Dormammu también la voy a intentar con Hércules Porque creo que se puede hacer todo con Hércules Y ya así cumples todos los objetivos de una, ¿no? Bueno, gran parte, gran parte A ver, ahí está Acá no debo dejarme golpear Yo creo que tengo también el El tren al poder, ¿no? A ver, dale Ahí está Uy Ok, ahí está Creo que le puedo lanzar el especial 2 A ver, en pa' acá, en pa' acá Listo, bien Pero en la tormenta no va a volar casi nada Y voy a dejar que me enlace el especial 3, no hay problema Porque Porque Somos simones ya del aturdimiento Y a la vez tenemos a Heindal, ¿no? Uy, ya valió ya, ya valió Ya valió Uy, uuuy, uuuy, uuuy Uy, uuuy, uuuy Me quedé con un 1% a ver Uy, uuuy, uuuy, uuuy Me quedé con un 1%, a ver Qué raro, ahí llevadí, pero bueno casi casi desde un round y a ver vamos a rematarlo con Hercules otra vez y a ver Listo, ya quedo ya Ahora sí vamos a darle al Dormammu y otra vez vamos con Hercules, ok Vamos con la vida azul y a ver, este Dormammu recuerdo que tenía que tener 3 mejores para hacerle daño Pues a ver, vamos a ver qué onda Uy, ese nodo de copia me ayudó un montón Ay Dios, ¿por qué se lejó? A ver, para acá tengo parada Yo creo que si lo bajo así, yo creo que sí A ver, con todo, con todo, con todo Igual tengo Heindel Ahí está, como le dije Heindel Salvando el día Y si llego, ok, bien Ahora sí que lo lance este, porque si no, se me va a matar Ya ven para acá Pues sí, todo se puede con Hercules, amigos, todo Listo Yo recomendaría que hagan el camino con Hercules, con Heindel Y con Ángela, o también puede ser Odín, ok Y a ver, ¿cuántos puntos vamos a obtener acá? Creo que 4, ¿no? Efectivamente, mira Gané 4 puntazos de una de una forma muy fácil Eso que yo he manqueado bastante He manqueado, la verdad, horriblemente Solo que ya, la verdad, no quería ni repetir Porque estos recursos nunca los ocupo, la verdad Ya que completé todo al 100% Así que por ese lado, normal Y bueno, me faltarían los objetivos de Qualet A ver Claro, los cósmicos y los místicos, ¿no? Y mira, nada más me podía faltar el de místicos Y cambiaba el equipo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo haré ya fuera de video No quiero hacer otro video, la verdad Porque está recontra sencillo Y pues ya Ahora sí vamos a hacer Bueno, les voy a contar Cómo es que vamos a sortear las ofertas Para el 4 de julio Y pues ya Bueno amigos, para este año vamos a hacer algo diferente Voy a hacer una especie de rifa, ¿ok? Para las ofertas del 4 de julio Y cómo es que tú puedes entrar a la rifa O cómo puedes comprar tu ticket Lo voy a hacer de la manera más sencilla posible En mi canal ustedes tienen una opción Que se llama unirse al canal Que está justamente en esa parte Y si en caso están en teléfono Y no les sale ese enlace Tienen que irse a cualquier video Y simplemente le dan en la descripción Al primer enlace, el de acá Y ya le mandará directamente A lo que serían las membresías, ¿ok? Ya para que se unan Ok, bueno Básicamente Ustedes le tenían que dar acá En la de rompetronos Ok, voy a poner el ticket A la membresía que cuesta menos Que acá sale 5 soles Pero en moneda global Digamos en dólar Está un dólar y medio En algunos países sube No sé por qué Creo que La verdad no tengo una idea por qué Pero 5 soles son igual a un dólar y medio Y bueno Básicamente lo voy a hacer de esa manera ¿Por qué? Tú miras ¿Por qué no lo regalas directamente, no? Lo que pasa es que yo En el Cyberquicken pasado También en el evento de diciembre de los regalos Y en el 4 de julio pasado Yo he gastado bastante dinero He gastado 500 dólares 600 dólares Y ustedes tienen ahí los videos Los directos Donde yo regalo todo eso Y este Los videos no tenían tanto apoyo Entonces era como que una Un gasto innecesario Diría yo Entonces en este año Lo voy a hacer de esa manera Con tickets Y a la vez ustedes pueden ver acá De que yo nada más Recibo el 70% De cada membresía que ustedes Compran, digamos Entonces el 30% restante Para completar las ofertas Lo voy a poner yo Y bueno Los premios ¿Cómo se darán? Supongamos de que se unen 100 personas Serían aproximadamente 100 dólares, ¿no? Entonces sería un arca Pero si se unen 200 personas Serían dos arcas Y así Igualmente voy a tratar De dar bastantes premios Arcas, maletines Testros de Pantera Para que todos tengan la oportunidad De que sea ganarse una oferta, ¿ok? Igualmente Al unirse al canal Pueden tener accesos como El sorteo A una misión Eso lo haré siempre A final de mes Y bueno Pueden unirse a lo largo De todo este mes de junio Y eso terminará El día 4 de julio Para poder hacer el sorteo, ¿ok? Y todo lo haré en directo Para que ustedes puedan ver Cuánto dinero se recogodó Y en base a eso Vamos a hacer Todos los sorteos, ¿ok? Y bueno Igualmente A todos los que compran La membresía No se olviden Que es muy importante De que me escriban A mi número de WhatsApp En este video Que a ustedes les va a aparecer Cuando estén por comprar La membresía Ahí les indico todo, ¿ok? Todos los beneficios Y todo, 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 todo Pero acá hay una parte Muy importante Es de que deben Mandarme Mensajes por WhatsApp Para poder agregarlos Al grupo, ¿no? Ahí está Ahí su número Deben mandar un mensaje Con foto de su membresía Y con foto de su nombre En YouTube Y bueno, básicamente Eso sería todo, amigos Esperemos de que esto funcione Lo he querido hacer Años anteriores Pero yo prefería Gastar mi dinero Pero esta vez Yo no lo voy a hacer Porque, como les digo No tiene tanto apoyo Los sorteos últimamente Y es bastante dinero La verdad que yo gastaba Y bueno, ya Sin nada más que decir Yo me despido Y los veo hasta un siguiente video Chao, chao, chao Chau, chao, chao